Estefany Macías, experta en estrategia comunicacional y política. Bienvenida, Estefany. Un gusto tenerte aquí. Según tu visión, ¿cuál es el alcance de la alianza que han sellado los presidentes de Ecuador y Estados Unidos? Hola, buenas. Gracias por la invitación. Y en especial, una especial mención a mi Carlitos de Tomás y a tu padre. Cómo hemos querido a tu padre y lo extrañamos. Muchas gracias. Venir acá es como se le hace a uno chiquito el corazón. Don Benedetti ha sido y siempre será alguien. Este es el templo de Don Benedetti. Sí. Cuando uno entra, uno dice, aquí hubiera estado él esperándonos con ese abrazo enorme y caluroso que los que lo quisimos lo sentimos. Hija. Hija querida. Así es que un saludo al cielo a ese don Benedetti que tanto lo queremos. ¿Qué significa las relaciones? Primero analicemos coyuntura un poco, porque estamos hablando de qué es lo que ha pasado con Ecuador, Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo en general? En la época de Trump, sí hubo un poco de relación con América Latina, pero desde el 9-11 encontramos un cambio de rumbo en el cual Estados Unidos, de alguna manera, priorizaba las relaciones con Medio Oriente. Porque después el 9-11 era la manera en la que ellos tenían que activar, proteger y blindar a su gente. Conforme va avanzando los temas y los tiempos, ahora encontramos que existe una expansión comercial y presencial de potencias como Rusia y China en Latinoamérica. ¿Qué es lo que sucede con Obama? Obama comienza a enviar a este emisario, un poco un representante de facto de Estados Unidos a Latinoamérica, y ese era su vicepresidente Biden. ¿Por qué pongo esta coyuntura? Porque Biden conoce muy bien Latinoamérica. A lo largo de los ocho años de Obama, él visitó mucho Latinoamérica, él sabe la problemática y sabe los intereses, tanto de las potencias afuera como de Estados Unidos para Latinoamérica. Entonces, con esto en mente, ¿por qué es importante? Uno, es importante porque él conoce. Dos, porque Estados Unidos a lo largo de la última década, a pesar de su presencia, no éramos prioridad. Latinoamérica era prioridad en el caso de migración con España, con México, pero en general no había mucho. Y ahora tenemos a un presidente que no solo está pendiente Latinoamérica, sino que con la coyuntura actual latinoamericana, Ecuador es uno de los pocos países que queda dentro de, digamos, dentro de la derecha. Y es un lugar estratégico en el cual Estados Unidos quiere reforzar su relación. Ojo, no estoy diciendo que no haya habido relación, pero en este caso estamos ya dentro de las prioridades de Estados Unidos en cuanto a relaciones. Entonces, ¿por qué es la importancia? Porque finalmente estamos en la agenda de prioridades. Vale la pena también siempre recordar, más aún si se habla de la relación con Estados Unidos, lo que sucedió, por ejemplo, a inicios de los 2000. Recordemos que se empujaba una alianza de libre comercio para las Américas, el ALCA. Y es ahí cuando Estados Unidos sí quiso tener una relación muy directa y estrecha con todos los países de Latinoamérica. Se dio la cumbre en Miami, recuerdo, por el 2003. Bueno, ahí pues ya apareció Lula da Silva, aparecieron todos estos miembros del socialismo del siglo XXI. Chávez ya estaba en el poder y simplemente dinamitaron esa posibilidad. Participé en esa cumbre en Miami, dinamitaron y hasta ahí llegamos con aquel deseo y anhelo de los Estados Unidos. Claro está, sigue buscando el presidente Bush, hijo, esa relación. Llegan a la cumbre de las Américas en Mar de Plata en el 2005, cuando pensaban que iban nuevamente a poner sobre el tapete esa posibilidad de la gran alianza de las Américas. Simplemente pues estaba el señor Néstor Kirchner, se les unió el paraguayo Nicanor Duarte y bueno, hicieron una mayoría. Y recuerden ustedes que en esa cumbre, más bien se dio la cumbre paralela social en Mar de Plata. La incendiaron y tuvo que salir el señor presidente Bush de la República Argentina. Hasta ahí quedó ese gran intento que tuvo Estados Unidos de que ya no sea pues el patio trasero América Latina, sino que sean socios. En la misma época. Luego vino ya el sacrificio y el esfuerzo individual de países que buscaron el Tratado Libre de Comercio, del cual se quedó el Ecuador al margen, ¿no? Era en bloque con los andinos, Perú, Colombia siguieron, lo lograron y nosotros afuera. Entonces, por eso es importante el antecedente para ver cómo se ha reconstruido, en el caso del Ecuador, esa relación, ¿no? Posteriormente ya a Rafael Correa. En esa época era el gobierno de Lucio Gutiérrez y la ministra, la ahora actual, la embajadora Baki, era la ministra. Que había impulsado todo esto. Era la ministra de Comercio Exterior. Yo tuve la suerte de trabajar con ella como asesora del TLC, Tratado Libre de Comercio de Países Andines, Estados Unidos. Nosotros participamos en varias de las rondas de negociación y dentro de las vivencias que tuvimos, aparte de esta líder maravillosa que es Ivón Baki, que tiene una visión clarísima de lo que quería. Yo siempre cuento la anécdota que estaba Ecuador, Perú, Colombia en una mesa y al otro lado estaba Estados Unidos. Y en la ronda de negociaciones que fue en el Hilton Colón de Guayaquil, se terminó la mesa de negociaciones, cada equipo iba a sus espacios para dialogar. Y una de las cosas que siempre me llamó la atención, y después quiero abrir paréntesis, en eso de las estrategias, no solo lo que dices, sino cómo lo dices y la estrategia para la negociación, es que dentro del análisis que hacía Colombia, Colombia no solo tenía sus jefes negociadores y su equipo que apoyaba por temas. El ministro participó de las 15 rondas, el ministro Botero de Colombia participó en las 15 reuniones. Colombia tenía unos psicólogos y behavioral expertos de comportamiento, y cuando se terminaron las reuniones, cada mesa iba una a una y la persona le decía, ok, en el punto 4, el de la izquierda, fulano, estaría dispuesto a ceder. Punto 5, no gastes el tiempo mañana. Todos están unánimes. Punto 6, tenían atrás sentado contra la pared gente que lo único que hacía era analizar. Como cuando vas viendo a los testigos para elegirlos. Era analizar el comportamiento de cada uno de los miembros para entender en qué punto se podía ceder y en qué no. Eso me llamó la atención porque te estabas dando cuenta que Colombia tenía claro no solo el panorama legal, de especialización, sino también estaba tratando de maximizar sus opciones con todas las herramientas de un poco sociológicas y humanísticas que te da para negociar. Entonces, una de las cosas que siempre cuento es que Colombia tenía gente que te decía, mañana no puedes mirar a los ojos a fulano, la relación está muy tensa y no va a ceder después de esto. A menos que te lo cruces en los pasillos y le des la mano, tú ya no puedes hablar con fulano. Había una estrategia en negociación. Avanzamos muchísimo en el tema de las negociaciones en TLC hasta que después ya hubo las manifestaciones y en ese momento el presidente Lucio Gutiérrez decidió retirarse de la mesa y del tratado, mientras que Ecuador se quedó fuera, Colombia y Perú. Bueno, no Lucio Gutiérrez, él fue el que impulsó. El que nos dejó afuera fue precisamente pues ni siquiera el presidente correísta, sino el doctor Alfredo Palacio, respetable presidente de la república, fue él quien nos retiró en la décima quinta ronda de las negociaciones con los Estados Unidos cuando ya estaban a punto de firmar y lo hicieron Colombia y Perú. Estamos conversando con Stefi Macías, a quien conocí cuando cursaba ella su maestría en la George Washington University, que yo fui a hacer unos estudios de política cortos y ahí la conocí. Stefi, esto de la apertura de Latinoamérica, ¿es un tema país o es un tema partidista en los Estados Unidos? Es decir, ¿es una línea demócrata darle más prioridad a Latinoamérica, lo cual no sucedía con el Partido Republicano, o tú crees que ya es una estrategia país avalada por el bipartidismo? Reagan decía que los latinos éramos republicanos, pero no nos habíamos dado cuenta y él se basaba diciendo que los latinos tienden a ser conservadores, mucho de familia, y los republicanos tienden a representar esto. Pero las elecciones han demostrado a lo largo de las décadas que los demócratas, los latinos suelen ser demócratas por sus políticas migratorias, por su apoyo a las minorías. Esto es diferente y hay una excepción en Florida. Recordemos que Florida por muchas décadas fue bastión de los demócratas. Hasta que, hay mucha gente que me lo puede debatir porque hay varias variables, una de ellas se recuerdan cuando en el gobierno de Bill Clinton la secretaria de Estado devolvió a Elian González a Cuba. Dicen que las bases cubanas nunca le perdonaron a los demócratas que esto sucediera. Pero a lo largo del tiempo Florida ha ido cambiando hacia republicano y ahora vemos que hasta Ivanka Trump, la hija de Trump, todos se han ido a vivir a Florida porque cada vez más Florida es un bastión, nosotros le decimos bastión, republicano. Y volviendo a la pregunta, ¿es electoral? Dependiendo de, por ejemplo, el gobierno de Biden ha flexibilizado ciertas políticas para Cuba. En Cuba han dejado, de nuevo, ya no hay límite para las remesas, hay vuelos comerciales a diferentes ciudades de Cuba. Venezuela ha logrado que Chevron vuelva a extraer petróleo con la condición que se sienten a negociar la oposición y el gobierno en México y que no se hagan las transacciones a través de PDVSA. ¿Qué es lo que ha sucedido con esto? Los republicanos, que recordemos que es una bastión que está buscando el apoyo cada vez mayor de los latinos y los latinos están en contra del gobierno de Maduro. tanto el senador Rubio presentó su rechazo y los senadores de Florida presentaron su rechazo ante esta flexibilización de Santos, que es de Florida, que se dice que es uno de los grandes contrincantes más fuertes para la candidatura republicana, es de Florida y también mostró su rechazo hacia el tema de Venezuela. Entonces, ¿es algo electoral? Sí y no, porque los latinos en California son demócratas por sus temas migratorios, los latinos en Florida están siendo republicanos. Stephanie, lo que más preocupa al ecuatoriano hoy es la seguridad y uno de los puntos de esta reunión fue ir a pedir esa colaboración. ¿Cómo esta reunión favoreció o en alguna forma va finalmente a haber esta cooperación a favor de la seguridad en Ecuador? Tendríamos que ver cómo lo van a canalizar de acuerdo a la información oficial que obtuvimos del gobierno ecuatoriano, las reuniones con el buro de la CIA, las reuniones para conseguir mayor financiamiento. Porque creo que es importante y siempre se habla sobre inteligencia. Se necesita inteligencia para poder activar, desactivar y blindar. No solo ser reactivo ante lo que pasa, sino tener un centro de inteligencia que te ayude a desactivarlo. Entonces, por ahí creo que sí, el gobierno de Biden desde la Cumbre de las Américas, se recuerdan esa cumbre, Biden siempre ha hablado de fortalecer las democracias. Se recuerdan que la Cumbre de las Américas, que fue en Los Ángeles, entonces Biden desinvitó o no invitó a Cuba, Venezuela y Nicaragua. Con esto, AMLO amenazó con no ir, a la final fue. El Fernández de Argentina dijo que no iba a ir, pero a la final fue porque de alguna manera la negociación fue ven y yo te recibo en la Casa Blanca. Y en su momento Bolsonaro dijo que no iba a ir, a la final fue. Pero ¿qué es lo que tiene que ver esto en democracia? Que a la larga necesitas fortalecer las democracias y Ecuador es uno de los países de la región que está trabajando en este fortalecimiento. ¿Y cómo está haciendo Estados Unidos? Lo está haciendo a través de mayor financiación con entidades bancarias multilaterales como es el BID. El año pasado y el anterior, Estados Unidos invirtió mayor número de fondos para el BID, para que el BID pueda canalizar, especialmente en Ecuador. Estefi, tú estudiaste política y estudiaste estrategias de crisis y estrategias de campaña. ¿Qué te parece que, estando faltando dos años para la siguiente campaña presidencial, el presidente ayer se lanza de candidato? Un profesor maravilloso decía que a veces la gente habla de marketing político y no entiende que no es marketing político porque los productos no hablan, no tienen decisión propia y no tienen inspiración. Entonces el marketing, tú puedes marketear un producto y los seres humanos tienen inspiración. Y el presidente, no veo hoy que hay una estrategia atrás, porque si hubiera habido una estrategia atrás hubiesen ustedes tenido invitados del gobierno como voceros oficiales hablando sobre este no es un plan a dos años, sino a seis. Te quiero explicar cómo lo que está pasando en Estados Unidos necesita un apoyo de seis años porque las reuniones hablan de una estrategia a seis años. Si hubiese habido una estrategia, hubiésemos tenido voceros locales hablando de por qué la importancia de Estados Unidos y casándolo con la idea de el apoyo que ahora Estados Unidos no es a dos, sino a seis. ¿Crees que se apresuró el presidente en anunciar una reelección? Una carrera a la reelección. Hagamos dos posturas. Si fuese una estrategia, estando en Estados Unidos y con una agenda mediática positiva, un poco blindas la noticia y no lo golpeas tanto porque de alguna manera lo empaquetas dentro de esta agenda mediática positiva, si es que fuese estrategia. Y si fuese inspiración, no tiene estrategia, pero de alguna manera está blindada porque las noticias de su visita a Estados Unidos se han aceptado de una manera positiva. Entonces está blindada la noticia a que venga Ecuador, haga un lanzamiento grande y lo golpeen. ¿Cómo avizoras una próxima campaña para la presidencia? ¿Ves? Porque la gente dice no es que al paso que vamos regresa la revolución, regresa un golpe, una izquierda más fuerte. ¿Cómo tú avizoras el 2025? Yo creo, y siempre hemos hablado, la derecha e izquierda, aparte de la etiqueta y de más o menos sus creencias, ya no son las radicales. Lo que estamos viviendo es una polarización total de las democracias en todo el mundo. El mejor estratega de los gobiernos de turno fue el COVID, de la oposición, porque no existe, aparte de Macron, en el mundo entero no existe un solo gobernante que haya ganado la reelección. A Macron lo ayudó la guerra con Ucrania. ¿Qué quiero decir con esto? Que como la tendencia estaba con gobiernos de derecha y salió la pandemia, era muy difícil que los gobiernos puedan mantenerse después de la pandemia. Entonces, este ida y vuelta no solo es de derecha, sino que, por ejemplo, estamos viendo una izquierda de Chile que ya... Y eso es importante lo que dice el fracaso, porque cada vez más en un mundo digital inmediatista, el votante espera resultados enseguida. Comenzó Chile con una aprobación del 70% y en dos meses bajó a 30%. Eso es mucho para lo que hemos visto y lo que hemos vivido la política a lo largo de los años. Es muchísimo. El problema es que para ganar necesitas generar expectativas, ilusiones, mostrar dónde es el camino. Pero el problema es que cuando llegas esperan resultados inmediatos. Es que en el caso de Guillermo lo logró con la vacunación. La vacunación. Pero luego ya no te alcanzaba. Ahí la historia verá el éxito que tuvo la vacunación y podremos sentarnos a filosofar si en ese espacio de los 100 días pudo o no pudo o debió o no debió generar ciertos espacios de maniobra para incorporar ciertas cosas. Pero eso es fácil desde afuera. La historia lo dirá. Pero volviendo a lo de la izquierda y derecha, yo creo que con la polarización no sé si de derecha o izquierda, pero alguien que muestre, puede ser hasta un outsider, alguien que muestre una contracara del status quo puede tener espacio. Una tercera vía. Una tercera vía. Alguien que muestre una... Pero de nuevo, hay que ver también cuál será la campaña y cómo serán los resultados del presidente y del gobierno actual. Pero sí creo que en toda Latinoamérica el que está mostrando una nueva versión, una nueva forma, va a tener espacios. Ya habíamos comentado en las entrevistas anteriores, pero habíamos puesto como ejemplo lo ocurrido en Brasil, esa tercera posibilidad desde el primero de enero de que asuma la presidencia el presidente Lula da Silva. En su primera fue en el 2003. Este señor tuvo dos sentencias, dos sentencias en firme. Sin embargo, hay una revisión de la Corte Suprema que le permitió participar en las elecciones y ahora es nuevamente presidente, reitero, a partir del primero de enero. Pero también la señora Cristina Fernández que luego de que fue sentenciada seis años de prisión, ella dijo que, bueno, ya no volverá a la Casa Rosada, ¿no? Y sin embargo, los analistas argentinos dicen está diciendo todo lo contrario, voy a volver a la Casa Rosada. En el Ecuador, Jorge Glass está libre y lógicamente se piensa que él buscará la presidencia de la República y será candidato obviamente con el apoyo de Rafael Correa. ¿Cómo ve usted esa posibilidad cuando sabemos que la izquierda sí funciona y actúa como una corporación, ¿no? y esto está sucediendo en Centroamérica, ha sucedido igual en Bolivia, pero ¿cómo ve usted esa posibilidad? La izquierda a lo largo de los años, especialmente desde los 70 y los 80, se han especializado en ser másters en el puerta a puerta. En una era digital donde cada vez más se siente que el político puede llegar solo con redes, te das cuenta que la izquierda sigue manejando el puerta a puerta como nadie. Creo que en ese caso cuando hablamos del correísmo ellos supieron mapear y estoy segura que tienen una base de datos personalizada y micro de cada barrio cada ciudad para entender ese puerta a puerta y ese contacto. El correísmo de acuerdo a las encuestas tiene más o menos entre 17 y 20% del voto duro de marca que es importante es importantísimo en cualquier país del mundo. Pero también a los americanos le dicen el likeability y el rechazo. Puedes tener un voto duro pero puedes tener un voto favorable o no o una imagen de la persona. Muchas veces puedes tener 20% aprobación pero te toca cuesta arriba porque tienes números importantes de rechazo en ciertas provincias o en ciertas ciudades donde se les va a ser complicado. Lo que te quiero decir con esto es que definitivamente el correísmo tiene el 20% pero todavía hay un 25% porque estamos calculando que para ganar una presidencia no necesitas el 100% sino más o menos entre el 40% y el 50%. Tienes otro 25% que es luchable con una campaña robusta como la vimos en las anteriores elecciones y entendiendo que no importa cuán digital puede estar el mundo hoy el puerta a puerta y el contacto con el votante siempre va a ser prioridad. No importa si estuvieron presos o si fueron sentenciados. Pero es que lo que pasa es que hoy en día la persona de a pie cuando le tocas la puerta y le dices tus necesidades o no están siendo satisfechas tal vez no se acuerda si estuviste o no estuviste. Muchísimas gracias la opinión y el análisis de Stephanie Macías ella es una experta en estrategia comunicacional y política